Vamos a esta caja común, 35mm, 35mm, derecha a derecha, derecha aca y derecha aca, con eje para chaveta, esta es la parte de la regulable y esta es la parte de la fija, la izquierda aca, esta es la derecha, donde va la ponencia. Lo primero que vamos a hacer, lo primero, vamos a asegurarnos de que entre la regulable, que entre bien hasta el fondo, sin ponerla fija, porque una vez que ponemos la fija, ya no podemos poner, si ponemos el eje y la mitad, porque no tiene roca, porque esta sucia la roca, despues no podemos poner la llave en que esta, esta llave la podemos poner para sobrepasarla, como ahora, y si nos va a complicar mucho mas, entonces vamos a asegurarnos, de que pase bien el regulable, que entre bien y si, no hasta el fondo, pero, porque si esto entra duro, asi, esta entrando aca, no hay llave como para agarrarlo, no hay forma, por mas que tenga la llave picolora, lo que tenga, no podemos poder agarrar, no va a zafar, entonces tiene que entrar livenito, ahi mas o menos esta estaria, al menos que se tenga 20 mas, no crezco, entonces haceca, ahi aflojamos, ahi aflojamos, ahi que Ahora le voy a cortar, le voy a sacar, un poquito se enrosca, se ajusta, listo, para allá se afloja, este para allá afloja, este para allá afloja, este para allá afloja, lo voy a sacar en amor. Entonces ahora vamos a ponerla fija, a ver si puedo ponerla fija, un poquito de grasa para quedarla bien, estas son dos rojas derechas, siempre se ajusta de este lado, porque si damos vuelta a este lado, de abajo afloja, este lado ajuste, este lado siempre se ajuste la llave, Se lo ajustamos, pongo una palanca para ajustar mejor, que sea mas larga la palanca. Esta bien ajustada porque esta de fijo. Entonces ahora para aflojar este, lo hacemos para el lado que ajusta, ahí aflojamos, ahí suelta. Entonces ahí suelta, podemos retirar la clave para ajustarla. Ahora si ya podemos poner las bolillas, las bolillas y le voy a poner grasa, le voy a poner grasa las bolillas, la bolilla acá lleva 11, 11 de cada lado, bolilla de caja o bolilla de eje trasero lo mismo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, cayó 1, 11 bolillas de cada lado. Entonces, estos son los dos lados iguales. Esperen, los dos lados iguales, bien en el lado de las cortes mas largo, de otro lado la iguales. ponemos grasa. Ponemos grasa a un lado, ponemos bien grasa. Y acá ponemos 11 bolillas, la ponemos en grasa. Y acá ponemos 11 bolillas, la ponemos en grasa. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la ponemos en grasa. Los formamos bien. Y aquí es 11. La me cae la última. Ahí tiene que quedar bien formadito, entonces le ponemos un pasito, que apoye en todas las bolusias. Controlamos, que hayan apoyado todas las bolusias, porque por ahí pasa, como acá que se salió una, entonces retiramos el eje, un poquito, ponemos la que se salió, y miramos que apoye en todas las bolusias, porque después cuando ponemos, se la asintó, que si sostenemos el eje acá, y ahora si ponemos la roja, que es ahora que ponemos acá, que es ahora que podemos poner acá, y ahora si ajustamos, vamos a ajustar con una picoloro como esta, ya es francesa, como extensible, que ahora ven, una llave de caña, fuerte también, una llave de caña grande ajustaría, por tanto que ajuste. Como ya lo había pasado antes, se va ligando. Se la dejamos, probamos. Con una llave de 13, de media, cuando hemos caído, probamos. Siempre que quede un poquito durito, pesadito porque se va a sentar y se va a aflojar. Se la dejamos muy llenito. No, no, ahora no, está. Ahí está lleno. Y ahora ponemos la regular. se ajustamos bien. Tiene que ajustar el lampo y se va a zafar. Entonces ahí tenemos caja nueva para charoto, 25 milímetros derecha a derecha.